Buena 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 Soy Tulecitas Vale, me acuerdo del capítulo 12 De Fate Grand Order Babilonia Como siempre Si queréis ver mi reacción Estáis abajo La información Las comisiones O sea Es que Sinceramente no sé por dónde empezar Vale, porque Tengo muchas cosas que decir Este capítulo Para empezar GigaVeis muerto Muerto Porque literalmente Tiene el cadáver por ahí O sea Muerto Por Demasiado trabajo Fucking Gilgamesh Que No, luego es el poder De la diosa del infierno Gilgamesh Pero vale Pero vale Tu puta madre por si acaso Vale Luego Me supone que los que mueren Son Transformados en almas ¿No? En bolas En fuego fatuos Y encerrados Pero Gilgamesh ¿Por qué es? Fucking Gilgamesh Está ahí de puta madre ¿Por qué? Es Es ¿Por qué la maldición De el inframundo Transforma a Ishtar Barra Rin En Una figurita anime Es Una puta figura anime ¿En serio? Y He buscado La villana El Eres ¿Cómo es el nombre? Eres 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 Kigal Y No es la que aparece al final O sea Aparte Tal y como salen las imágenes No es la que aparece también en el capítulo Literalmente es una vista rubia Son hermanas Creo Aparecen O algo No sé Pero bueno El capítulo es Llegan Dicen Y también está muerto Es como No Fuck Y después entra No es una maldición Que ha puesto bla 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 La diosa del infierno Bla 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 Es la Y en realidad es la tercera diosa Y es como No era Ishtar No, no Ishtar nunca lo ha sido Es como Tomas por culo Anda Tomas por culo No es la diosa Tomas por culo Si de repente Pues no, no Nunca fue esto Fue otro No te jode Andalas por culo Y entonces Deciden ir al infierno Pero ¿Qué pasa? Que el infierno No puedes ir Porque El infierno Todos tienen sus mierdas Y es como Un ¿Por qué? Ah, no, no, no Muy simple En el infierno Tanto los servants Espíritus heroicos Como los dioses Son inútiles Por eso no va Quechocoara A reventar bocas Y van El humano Y la waifu La del escudo Luego nos explican Que es que Se supone Que la diosa del infierno Es invencible En el infierno Porque todo el mundo Cuando va Y muere Obviamente No, está muerto Y aquí soy tu puto dueño Por lo cual Si va un vivo Ya está La cosa es Siguiendo esa lógica Que Son jugada También podría venir Porque está viva Si no El ser van ¿De qué coño sirve? ¿Le explico? Porque puede traer Esa taiga de mierda Esa que es más buena Que la otra Pero bueno Ok Plot armor Supongo Y bueno Entonces Ystar Literalmente Hace un puto Kamehameha Hable un boquete En el suelo Y llega al infierno Es como un ¿Por qué no has hecho Ese ataque En la anterior pelea O en la anterior O en cualquier Literalmente Hecho un boquete Al infierno Un agujero Al infierno Y ahora Vacila un poco De su poder Vemos un poco De las almas Aquí De las almas Allá La tía sabe Al infierno Le cuentan La tortura Que tuvo aquí Y hablando De las puertas Tenemos cómicos De esto Que me ha hecho Mucha gracia La verdad ¿Quién es más guapa? Yo la otra Y después se la forman Chibi Lo cual es súper adorable Para vender figuras Aparece Yigamesh Se borlan de Istar Todo muy kawaii Y el Yigamesh También sufre Porque es gilipollas Y llegan Después de caminar Un rato A ver a Istar A perdón A la A la era Estatal este Llegan a una especie De sala del boss Final Tal cual A Nuevo Londo Y sale un esqueleto Ensangrentado Diciendo ¡Vais a cagar! Y se acaba el capítulo Ya está Ya está Me encanta Como el protagonista Sin tener ni puta idea De quién es La villana Dice Es buena persona No le quiero hacer daño Bla, bla, bla El tío Tiene una gana De tener Un harem gigante Que no es ni medio normal Pero bueno Decidme en los comentarios Me despido Veo Tío Tío